Queremos saber hasta dónde querés a tu mamá. ¡Vamos! Así la quiero a mi mamá. Trasciende, trasciende todo lo imaginable. No entendi nada. ¿Qué es lo que te gusta más de mamá? ¿Y las milanesas? ¿No te parece un poco básico? ¿Cuánto querés a tu mamá? ¿Qué hago? No habla nada. Hasta la luna mil veces. ¡Molí de amor! ¡Más! ¡Más amor! Hasta dónde querés a mamá. Hasta el cielo de Suiza, las montañas de Estados Unidos o las estrellas de Hawái. Participá en Tienda Inglesa por un viaje a su elección y demostráselo. Día de la Madre en Tienda Inglesa.